Para las elecciones donde vamos a tener que elegir las autoridades nacionales, los uruguayos también van a tener que votar, ustedes saben, por dos plebiscitos. Uno justamente es el de la seguridad social y el otro es el que habilita a los allanamientos nocturnos. El viernes justamente Cifra presentó en Telemundo su última encuesta de intención de voto respecto a estos dos intentos de reforma constitucional. Así que para hablar de estas encuestas recibimos ahora a Mariana Pomiés, directora de Cifra. Muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenida. Bien, muy bien. Bueno, empecemos por el plebiscito de la seguridad social. ¿Qué índices de apoyo tiene ahora? Bueno, el índice de apoyo a este plebiscito que sigue dando que hablar y en el fondo se ha transformado en el centro de la campaña cuando tiene altas chances, como dicen todas las encuestas, de no salir. Pero comparto que es bueno tener planes B siempre en la vida, ¿no? Pero bueno, lo que muestra esta encuesta hoy es un apoyo bastante por debajo del que necesita para salir. 42% de los uruguayos apoyaría hoy el plebiscito, hay un 35% que ya tiene tomada la decisión de no apoyar, pero hay un 23% de gente que aún no tomó la decisión, que no sabe bien del tema. Y esos son los que podrían llegar a inclinarse solo una parte y llegar a ese 50 más 1 que precisa. Es un número alto de indecisos, ¿no? Es un número alto de indecisos. Es que es un tema que justamente está muy politizado. Hay poca información. Nosotros junto con esta preguntábamos cuánta gente se sentía informada, ¿no? Y en realidad hay un montón de gente que no ha escuchado hablar del tema, que no tiene claro o que tiene una idea equivocada también de lo que se está plebiscitando. En algún momento se hablaba contra la reforma del gobierno. Es distinto. Lo que se plebiscita no es contra la reforma del gobierno, es una nueva concepción del sistema de seguridad social. ¿Sabés qué me pasa, Mariana? Que gente de mi entorno, gente que vos podés decir, es interesada por las noticias, interesada por las cosas que pasan, por la política, que me ha preguntado mucho sobre este tema en los últimos días, sobre detalles que vos te das cuenta que realmente no llegaron al fondo del asunto. Y posiblemente no sea porque no se esté hablando de ese tema. Capaz que no se está hablando, no sé si es que no se está hablando bien, no se está hablando de una manera que la gente pueda lograr comprenderlo. Es un tema complicado. Bueno, yo creo que la campaña favorable al plebiscito también tiene como su responsabilidad en eso de no aportar información clara. Si usted quiere vivir mejor, quiere ganar más y trabajar menos tiempo. Bueno, ¿quién no quiere eso? Claro, y si te dicen eso, quiero. Pero la reforma tiene como mucho más contenido que solamente eso. Entonces yo creo que sí, nosotros preguntamos y seguimos la opinión pública en este aspecto. Y la verdad es que la información es poca, es confusa. Los candidatos no aportan mucho sobre las consecuencias del impacto que tienen estos cambios. Más bien se ha vuelto una discusión política. Claro, lo que pasa es que ahí hay un punto. Hay algunas proclamas de la papeleta que son fáciles de poner en un eslogan. El tema de los 60 años, el tema de mejorar las jubilaciones y las pensiones mínimas. Eso es fácil de promover y hacer campaña en función de eso. Y la otra campaña ha caído mucho porque es complejo explicar, por ejemplo, por qué deberíamos no sacar el sistema de ahorro individual más allá de que no es lo mismo que la ZAFAP. Hay toda una complejidad de discutir que se ha simplificado en esto nos va a traer caos. Y eso polariza mucho, porque por un lado tenés a los que no quieren matar de hambre a los viejitos y por otro lado tenés a los que no quieren fundir el país. Y en esos dos polos es muy difícil encontrar una posición. Pero yo he escuchado algunas explicaciones más sencillas. Por ejemplo, economistas, Odone, cuando dice, ¿por qué no sería tan sencillo el tema de las jubilaciones atarlas al salario mínimo y las consecuencias que tendría sobre el salario mínimo? Yo no lo escuché explicar muy fácil. Yo creo que la gente que sabe puede explicarlo fácil, pero o no se le da el espacio o de verdad no se quiere discutir de eso. Porque también uno puede pensar que politizar el tema tiene su rédito, ¿no? Hay algunos números que me resultan llamativos. Por ejemplo, dentro del Partido Nacional, que en el mes de agosto 4 de cada 10 iba a sobrar la papeleta. Ahora, a un mes de las elecciones, bajó un poco. Son 3 de cada 10, pero si sumamos a los indecisos, casi la mitad del electorado nacionalista no sabe qué va a hacer o vota a favor del plebiscito. Yo lo vengo diciendo. Creo que la coalición realmente, si está preocupada por esto, tiene que trabajar con los propios. Tiene que convencer a los propios, generar la confianza de que su decisión de no apoyar esto es la adecuada. Porque si está generando la confianza de que los voten para llevar el país adelante durante 5 años, deberían aprovechar eso para convencer a los suyos de que esta reforma no es lo que la coalición propone. Sí, porque además ahí hay dos cuestiones, ¿no? Da la impresión de que desde la coalición de gobierno se ha elegido este tema como tema de campaña para sacarle el rédito, no a la discusión sobre el plebiscito, sino sacarle el rédito electoral a lo político partidario. Entonces vos decís, bueno, pero si este tema es tan importante, ¿por qué lo querés capitalizar en esto otro y no en el sentido de tratar efectivamente que la reforma no salga militando por lo tuyo? Por eso te decía que creo que se ha politizado el tema y no se discute realmente sobre los contenidos. Pero además eso probablemente sea contraproducente sobre la salida, porque si esto se polariza en oficialismo o oposición, en este momento subís muchísimo las probabilidades de que la papeleta salga, porque de alguna forma podés empujar a mucha gente que está en el frente amplio, que de repente no tiene una mayor inclinación por votar la papeleta, pero en la medida que esto se polariza va a decir, bueno, si esto es un voto contra el gobierno, yo la voy a poner la papeleta. Exactamente. No, igual también hay una lógica, yo lo he mencionado visto en otras entrevistas, ¿cuál es el costo político de hacer una campaña donde te enfrentás a la mitad del electorado? Exactamente. Lo que pasa es que... O casi la mitad. Lo que decía Nico, el gobierno no tendría que estar defendiendo una reforma propia, tendría que estar mostrando la inconveniencia de estos cambios, porque si no lo llevas a gobierno no sigue gobierno, ¿no? Bien. De todos modos, lo que decíamos es, de momento parecería que no sale, no tiene los apoyos para salir. Bueno, la evolución en el tiempo muestra una baja, si miramos la gráfica siguiente, vemos una baja de los apoyos. En mayo había tenido el tope de apoyo con un 52%, bajó a 48%, 43%, 42%, y paulatinamente fue subiendo a aquellos que tienen la decisión tomada de no apoyar, ¿no? De 26, 29, 32, 35%. Los que no opinan se mantienen... Bueno, ese es el problema. Se mantienen, sí. Que lo que pasa es que unos pasan al otro lado, pero sigue habiendo un grupo importante, que va a ser el que al final definirá que no ha tomado la decisión. Bien. Y si cambiamos de plebiscito, el viernes mostraste novedades importantes respecto a cómo podía salir esto en octubre. Otro que también ha ido perdiendo apoyos. Yo creo que la discusión también centrada en el otro plebiscito ha hecho perder fuerza. No hay grandes defensores, no hay explicaciones de por qué este es bueno. Es mucho más sencillo. En realidad el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos es más sencillo, tiene un impacto, un cambio mucho menos dramático que lo que podría ser según los expertos, el de la seguridad social, pero no hay muchas explicaciones ni muchos defensores. Hoy la mitad, 50%, estaría a favor de apoyar, un 38% de no apoyar, y hay mucho menos indecisos. Es más fácil, ¿no? Solamente el 12% aún no tomó la decisión. Con estos números, si tomamos en cuenta plebiscitos anteriores, con la foto de hoy, podemos decir que ninguno de los dos... Ninguno de las condiciones... Si la tendencia de los dos se mantiene, más bien es a la baja, porque si mostramos la gráfica así, ahí está, exactamente se ve... Ahí es la novedad más importante, ¿no? Se ve de 64, 62, 59, 50, una baja en el apoyo. O sea, la tendencia en los dos plebiscitos es a que los apoyos vayan bajando, en el otro con un porcentaje importante de indecisos, con este no tanto, pero ojo, ese 12 con que 2 o 3 se vuelquen a votarlo, también podría llegar a salir. Ayer se discutía en séptimo día justamente los resultados de las dos encuestas, pero en relación a esta se decía, bueno, esto pudo haber tenido que ver con el Frente Amplio y otros actores, pero sobre todo la salida del Frente Amplio marcando postura que de alguna forma, bueno, dividió las aguas en un tema que no estaba tan claro qué iba a ser el Frente Amplio, porque ha habido muchas voces que se han manifestado a favor de los allanamientos. Yo creo que acá también hay que tener en cuenta que a los uruguayos nos cuestan mucho los cambios. Entonces, la tendencia siempre es a mantener todo como está. Si no tengo mucha información y encima me cuesta tener que poner una papelita, porque además acaban de haber dos papeletas que se pueden confundir. Hay gente que va a querer votar uno y puede votar el otro. Ojo los daltónicos, por ejemplo, porque una es amarilla clarito y la otra es blanca. Y que uno diga, está la del sí, sí, toma, te doy la del sí, ¿la del sí a qué? Porque hay dos sí. Hay que leerlo. Yo creo que todo juega a que sea complicado que la gente termine efectivamente llevando adelante su intención de apoyarlo. Por eso también la probabilidad y lo que ha pasado históricamente es que cuando se juntan plebiscitos con elecciones nacionales, suelen perder. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Seguimos en tema porque a medida que avanza la campaña electoral, tanto los partidos como los candidatos ponen el ojo en los indecisos que, de acuerdo a las encuestas, como estábamos viendo, representan una porción del electorado clave para tener en cuenta. El Frente Amplio, por ejemplo, como comentábamos el viernes pasado, va a movilizar 20.000 militantes para realizar una campaña puerta a puerta en busca de convencer a quienes aún no tienen definido su voto. El fin de semana Orsi hizo referencia a la búsqueda también de quienes no suelen acompañar siempre al Frente Amplio y recordó la diferencia de votos entre octubre y noviembre en la campaña pasada.